Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a comentar las notas del parche 12.4 que vamos a tener la próxima semana dentro de League of Legends Y la verdad es que te recomiendo que te quedes hasta el final, no te saltes ni un solo segundo del vídeo porque vamos a ver cosas muy interesantes Vamos a ver como Rayo ha bufado a muchos de los AD carries, cosa que era necesaria, ha contraatacado directamente contra la estrategia de la Yana Top, del Bardo Top y demás Y vuelven a cargarse a Ferry, que esto ya se va apareciendo un poquito más al escurridizo del río Dale like, suscríbete y demás y vamos a empezar A Atrox, campeones buffing, a Atrox le van a dar un poquito más de daño, es decir pasa del 50% al 60% También le meten un poquito más de ataque speed a la buena de Hilaoi, base le van a meter del 0.571 a 0.62, es muy poquito Y luego lo único que le hacen es que le aumentan un poquito más la curación por AD del 2% al 4% Pero tampoco es que sea yo creo una gran cosa Tenemos también aquí a Mumu, que la verdad es que también lo acaban mejorando un poquito Fijaos en lo que es el tema de los daños, le pasa Bueno, sí, esos son los daños creo, 2, 4, 6, 8, 10, A, 5, 7, O, 9, 11 y 13 También tenemos H, le mejoran la velocidad que va la flecha, es decir, el misil se lo mejora de... Bueno, pasa, no, le quitan al contrario, es decir, va como aumentando, ¿no? Por distancia, porque al principio, bueno, de normal tenía 1600 de velocidad del misil Y ahora tiene 1500 más 200 por segundo Es decir, que a la larga, es decir, si la tiras a una distancia corta, pues va a ir muy lento Pero luego va a ir echando fueguísimo Porque va a llegar a un máximo de 2100 Con lo cual sube bastante, estamos hablando de 500 puntos de velocidad más Con lo cual un flechazo desde lejos va a ser un poquito más difícil de intuir cuando va a llegar y cuando no Este buff, que a mí personalmente ya sabéis que Lucian pues siempre ha sido mi main y demás Aunque esta si solo no lo estoy jugando demasiado Creo que me parece irrisorio Le han mejorado un poquito los costos de mana Pero es que si os fijáis, solo se lo mejoran dos puntos en early Que realmente es cuando Lucian se le notan muchísimo los costos de mana Luego llega la segadora de esencia y se olvida, ¿no? Pero, a eso es lo que tenemos Pasa de 50 a 60, 70 a 80 y 90 Pasa a 48, 56, 64, 72 y por último 80 Tenemos que Kalista, fijaos también que bufo, es que es poco XD Le mejoran un poquito la armadura base De 21 pasa a 24, ya os digo, no me parece que sea algo increíble También tenemos la E, es decir, de la Shaya Cuando recoge las plumas se la van a bufar Le van a meter un poquito más de porcentaje de crítico Y es que pasa del 0.5 por 1 de crítico de oportunidad Y pasaría ahora al 0.75% de probabilidad de crítico También mejoran a Atosach, el mamadísimo Le meten un poquito más de vida por nivel Pasa de 93 a 100 También tendríamos a This is the Rumble Y es que le mejoran también un poquito la armadura 5 puntos más de armadura Es que yo no lo entiendo Y a Kalista le dan 3 de armadura nada más Un campeón que no se juega absolutamente nada Nico, ojo con Nico Porque le mejoran lo que viene siendo el hitbox Y es que ya lo hemos visto Con el tema de los reward visuales y demás Que Riot está empezando a mejorar un poquito la claridad O que no sea el juego tan falso, por así decirlo Y le mejoran la hitbox, es decir, pasa de 80 a 65 Y también le meten un poquitín de daño más Al final, no, sí, un poquito más de daño adicional Creo, ¿no? Sí, pero sobre todo es al final Fijaos, ¿no? 40, luego ya aquí sí le meten 5 puntitos más Luego serían 10 puntitos más Luego 15 puntitos más Y por último 20 puntitos más Y luego le bajan un poquito el CD de la W Y es que al rango final pasaría de 16 a 12 segundos Con lo cual, pues bueno, ni tan mal Y por último, en cuanto a campeones buffados Revierten el nerf que le hicieron a Nami Es decir que, pues, la E hace un poquito más de daño mágico 5 puntitos al último kick Tampoco vamos a rayarnos demasiado Los nerfs a Zeri los vamos a ver aparte Porque le nerfean prácticamente todo el kit a la campeona Así que lo iremos analizando También le bajan a Dr. Ramundo Le bajan el AD por nivel De 4.2 a 3.5 Y también le meten más CD en la Ultimate 110 segundos a todos los niveles Antes bajaba a 100 y 90 Pues ahora no, 110 en todos los niveles Kiyana le baja en la pasiva El bonus de AD del ratio Baja otra vez de nuevo Le han tocado ya más veces a Kiyana que el demonio Baja de 55% a 40% Un 15% más Esta campeona, la verdad Sí que es cierto que En buenas manos y demás No deja de ser una buena campeona Que se la están cargando a pasos agigantados de nuevo Veigar Que estaba cogiendo mucho repercusión Jugándose la línea de la Bonley Lo tenemos que le bajan también un poquito la armadura Dos puntos en concreto También le bajan un 0.25 La armadura por nivel Es decir, pasando No, al revés Se la aumentan Es decir, pasaría de armadura por nivel De 3.75 a 4 Es decir, supongo que será por compensar ¿No? Y los CDs se los empeoran al principio de la E Es decir, de la cárcel Le meten un poquito más Dos segundos al principio Luego un segundo y medio más al principio Un segundo Y por último medio segundo Y se queda igual Es decir, cuando la tenemos maxeada al tope Sigue siendo exactamente lo mismo La regeneración de vida de Blizzcrank Tendríamos que la empeoran también Un puntito de 8.5 Pasa a 7.5 Y Nunu y William Que para la gente que lo sabe El meme William Tendríamos que le empeoran un poquito la curación Contra campeones Pasaría del 80% al 60% Y por último Han cancelado el nerfeo De Master Click Por el hecho de que quieren seguir explorando Y viendo un poquito más Así que en este parche no vamos a tener nada Y ahora nos vamos a ir a lo realmente tocho El sistema de ajustes Que va a haber para este próximo parche Para acabar Riot contraataca Contra esa estrategia De las llanas top y demás Y es que fijaos ¿No? Ahora se va a penalizar En vez de 4 minions por minuto Te va a penalizar cuando hagas 2 minions por minuto Antes del minuto 5 Después Si que puedes tener 4 Pero atención Porque dice farmear Ahora penalizará Mucho más el early game Es decir El early game Los primeros minutos de partida Atención Porque también tenemos Cambios con los bounties En cuanto a temas de farmeo Y se va a avanzar un poquito Dependiendo de los ítems Que tenga el equipo También tenemos Que los objetivos de los bounties En cuanto a temas de oro También Fijaos Se va a reducir a la mitad Atención A la mitad Cuando haya 2 o más Ítems de soporte En el mismo equipo Es decir Que ya con esto Pues obviamente Si hay 2 ítems De campeones Que van a ganar oro De forma pasiva O con esos ítems Pues los bounties Van a ser reducidos A la mitad Con lo cual Se acabó ya El tema de Poder aprovecharse Del sistema de bounty Como ya os estuve explicando En el vídeo Y demás Eso se va a terminar Y también vamos a tener Que los objetivos Por bounty Es decir Lo que se queda El tiempo Cuando está la cosa ajustada Pasa de 15 segundos A 5 segundos Con lo cual Como digo Riot ha dicho Basta Se acabó de esta estrategia Porque realmente Está llegando a niveles De competitivo Y realmente Afea muchísimo al Lord Que si que las estrategias Están de locos Y están muy bien Y eso Yo creo que Riot Es incentivador De que este tipo De cosas Acaben sucediendo Como jugarse AP carries En botlane Magos Y demás O AD carries En medio O AD carries Incluso en top O lo que sea Pero realmente Esto es bastante injusto Y la verdad Es que tiene un counterplay Un poco difícil De ajustar Con lo cual Riot ha actuado Y yo creo que ha actuado De la mejor forma posible Mucha gente decía Pues que no se puedan Seleccionar dos smites Y demás Eran también buenas ideas Pero creo que han hecho Lo correcto Y por último Nos vamos a ir Con el Vamos a llamarlo Reajuste total De serie Porque realmente Es un reajuste total Y es que fijaos Tendríamos Cuando no lo tiene cargado Cuando le pegamos Un ataque básico Lo nerfean Obviamente De 15 De 15 a 40 Más el 4% de AP Ahora tenemos 10-25 Más el 3% de AP Es decir Le quitan un poquito Más de daño A último nivel Le quitan muchísimo Y le bajan Un 1% de AP Cuando lo tenemos Cargado Es decir Ahora si que es cierto Que se lo cambian Porque en vez de ser Un por 4 Es un por 6 Pero atención En la duración Cuando lo tenemos Cargado El slow Pasa de 1.5 A 1 segundo Es decir Que ya se lo están Nerfeando Y también tenemos Nerfeo Cuando también le pegamos Cuando lo tenemos Al tope Pasaría del 20-40% Pasaría al 14-50% Al último nivel Le bajan un 50% El slow Es decir La ralentización La ralentización Que aplicaba En este caso Ceri Cuando pegaba Con el autoataque Normal Sin darle a la Q Simplemente Por el autoataque Que ya sabéis Que se va cargando Con el movimiento También Obviamente Como no Le iban a bajar El daño de ataque De la Q Cuando ya si Cuando la presionamos Cuando hace Con la metralleta Pues se lo bajan De 10-30 Pasa a 9-25 5 puntos al final Que la verdad Es que es Yo que se También lo que si tenemos Es que ahora La Q Puede hacer críticos Es decir Lo quieren compensar Un poco quizá Para que empiece A jugarse un poco más Con las builds Por ejemplo Con las que yo os di En la guía Y ahora tenemos Que la conversión Del exceso De ataque speed De AD Pues pasa Un poquito Del 50% Al 60% Y un 70% De eficiencia Pasaría Al 80% Al 84% Como os digo Lo que quieren hacer Es que se juegue Se deje de jugar Esta serie Más bruiser Más con ítem Que entre muchas comillas No le correspondería Porque una hidra titánica Normalmente en una de carry Pues no es viable Pero en esta ocasión Pues la verdad Es que si También tenemos Nerfeo en el ultralaser Es decir La W Y es que le meten Más cooldown Antes o actualmente Siempre tenía 10 Y ahora va a tener Mucho más cooldown 3 segundos Más al principio Pero luego cuando la mejoremos Va a terminar siendo Un poquito mejor Y es que va a tener 9 segundos El salto También la vamos a ver Nerfeado como no No al principio Pero si al final Al principio va a seguir Teniendo 23 segundos De cooldown Pero luego al final Acaba siendo 17 Y en esta ocasión Va a ser 19 Y también tenemos Que la reducción Por el hit Cuando le pegábamos Con una habilidad y demás Veíamos como se reducía Ese CD Pues en vez de ser De un segundo y medio Va a ser De un segundo Y por último La ultimate Obviamente También la tenían Que nerfear Y es que el ataque speed Es decir La velocidad de ataque Pasa del 30 A 40% A siempre El 30% Veremos como se acaba Comportando Todos estos cambios De Zeri Que la verdad es que Yo los veo Un poquito XD Vamos a ver Como acaba reaccionando Si que es cierto Que hemos visto a Zeri A nivel competitivo Que ha llegado Incluso a tener Una pentakill Que está siendo muy baneada Y demás Pero esto está cogiendo El derrotero De campeones Que ya me conozco A Kalis Y compañías Que llega un momento En el que ya empiezan A saber Como no balancearlos Y directamente Se los cargan Luego algún parche Le hacen un 4 cosas Y se vuelven a romper Y realmente es difícil Pues adecuarse A un campeón Pues que realmente Es algo diferente Al resto Así que No sé vosotros Que opinais Con respecto A todos estos cambios Comentadme Que os parecen Sobre todo Los de soporte Y demás Que creo que son Los más interesantes Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós